BINCHE BITRA YANTE BINCHE 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 NINJI PINGKU JAN DIN SAM SANG DANZ SAM SANG nobody SANG NAR 98 SAM SANG DONZ ¡Suscríbete al canal! Mirgi Pahari Mirgi Pahari Mirgi Pahari Mirgi Pahari que no hay mucho nadie que de bailar, si se va hacia, si yo no siento un canada A ver si que no hay mucho de su tancha, en los ojos no alaga Oye que se abarra los de este tipo para ranga Que no hay mucho de su alma, no hay mucho de su alma No hay mucho de su alma, no hay mucho de su alma Que no hay mucho de su alma, no hay mucho de su alma En el camino, yo no hay mucho de su alma Hasta el saludo, mi esposo y yo no hay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.